Aquí derecho, o sea, por eso está la... Aquí derecho, o sea, ¿por qué la señal de esto se dice que va para allá? ¿Se vio? Sí. Entonces dígame de ojalá. Entonces va para allá. ¿Luego? Ya sale. ¿Luego a saco? ¿Luego a saco? ¿Luego a saco de allá? ¿Luego? La señal, aquí no puse que no vio, ¿verdad? ¿Por aquí? Pero se supone que sale así y para allá, ¿no? No, solo para allá. Pero para allá ahí, nuestro salida es allá. Es allá, el medio todo. Nosotros, bueno, los esperábamos de ese lado. ¿Luego están ahí? Bueno, recorremos. A ver, hagan recorrido ustedes, por ejemplo, a ver que ahí no entienden tanto. ¿Ya llegó el medio de transporte? Sí, nada, lo estoy esperando. No, 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 no. Es eso, no, no. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se encuentra después de haberse enterado de esta noticia? ¡Frio! Debería estar en comunicaciones, no en comercio. No voy a hablar de chismosos. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué sintió al enterarse? Preocupación, angustia. ¿Tomó alguna medida? ¿Precautoria ante eso? Sí. Checar con toda mi compañía. A ver qué medidas íbamos a tomar. Perfecto. ¿Encontraron la solución? Pues hasta ahorita ha sido negociar con los secuestradores, pero ya estamos tomando medidas administrativas para levantar la denuncia ante las autoridades. Perdona, correr a los secuestradores, hazme el favor. Administrativa, sí. No, no, no. En cuestión gubernamentales para levantar una denuncia. Le van a hacer un foda a los secuestradores. Algo así. ¿Cuenta usted con algún seguro para estas situaciones? Sí. Perfecto. El seguro de transporte y seguro de mercancías. ¿Qué tipo de seguro utilizaron? No tengo el dato exacto. ¿Cuándo se volvió? Tendría que consultarlo con mi NBOCC. ¿Ya ves? No tiene la custodia de estas situaciones. Doscientas millas náuticas nosotros nada más nos hacemos responsables. Pero ustedes me pueden informar. En aguas internacionales lo que tendría que ir sería solicitar y negociar. No podemos hacer nada. No hay una autoridad como tal. Vaya a la IMO. A ver qué les dice. Nosotros estamos en aguas internacionales. Nos sentimos. No podemos hacer nada. ¿Vaya a la IMO? ¿Vaya a la IMO? ¿Vaya a la IMO? No hay una ciudad de la IMI. ¡Vaya a la IMO! ¿NiME! ¿Qué tal? No hay una ciudad de Madrid. ¿Qué tal? No hay una ciudad de Madrid. En fin. ¿Vaya a la IMO? ¿Vaya a la IMO? ¿Quédate en la IMO? ¿Qué tal? Qué malo. Voy a salir de la IMO. ¿December? ¿December? ¿Eso es nuevo verdad? ¡Error de dejo! ¿No está de este lado? No lo vi, no me encuentro Estima, estima máxima Chiméfica, no se voltee, ¿verdad? 20 kilogramos de maíz cada bulto 180 kilogramos El total 40 50 ¿Dónde está el SW40? 5W40 Ese es 20W50 50 Es el de abajo 50 Ok ¿Y por qué no nos dice su lista de empaque? Es en México Amable Tirar a la basura, ¿eh? En serio No digo, viene un lado, no arriba Ah, pero bien Pero bien ¿Por qué? Me dejo ¿Por qué? Verí ¿Por qué? Ustedes venían por dentro Estaba no estaba Así Eso está En las películas que yo he perdido Entonces Es correcto Es correcto Es correcto Este, la cantidad es la correcta En lo que, me he pasado curiosidad de esto, no sé si está bien Se tiene que ponerle una vacuna Este, de esta bien, de esta bien, solo nos falta checar que este tenga 10 Este, que sean... 20, 2050 Pásame el certificado de panes de este No, 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 no Imagínense... A ver... ¿Qué tal si pongo una caja? De tapa De tapa Y fíjate que le pusieron A la parte de la tapa Si pongo una caja encima, ¿qué crees que no se va a ver? Peso Oye, maestro, vine español-ingles Handle with care ¿Qué es lo peor que les puede pasar a ustedes? Que 3 ADP los revisten en una sola vez Eso es lo peor que les pudo haber pasado Tienen que recoger todos los operadores de la terminal Tienen que dejar todo a quien se los prestó, eh Y todo limpio Tienen que quitar todas las cintas y todo eso Si yo paso en una hora y está todo eso Contra ustedes, eh No, no, no No, no, no No, no, no 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 Y lo peor, no saben que es FCA, todos cotizan un FCA ahí, es de FCA, se entrega la mercancía, en cualquier incótrere, ¿no? Dos, tres, tres, prende la la luz, ¡no! ¡Tres!